El Teniente Coronel Giovanni Puentes Aguilar, Comandante Operativo de la Policía del Valle, aprovechó el marco ciclístico que se vive los últimos días en el Corazón del Valle para extender una invitación a los ciudadanos de participar en la ciclotravesía Corazón del Valle. Bueno y a propósito de estos eventos ciclísticos tan importantes, invitamos a todos los vallecaucanos, a los tulueños para que se vinculen a nuestra ciclotravesía, la segunda ciclotravesía que se va a hacer en el Valle, para este caso que hemos denominado Corazón del Valle porque se va a hacer aquí en Tuluá, por favor, quien esté interesado, los esperamos el día domingo, salimos de la Escuela Simón Bolívar y nuevamente llegamos ahí, son 60 kilómetros para los expertos y 35 kilómetros para los aficionados, todos cordialmente invitados.